¿Qué es la historia de Almirante Brown? Hola Silvana, ¿cómo le va aquí? Marcelo Muchi junto con Margarita Casas saludando. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Margar? Hola Margarita. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvana? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchas preguntas para hacerte. Ah, bueno. Primero, una duda que yo tengo. A ver, la ciudad de Adrogué, ¿hasta dónde es? ¿Y por qué después se llama Almirante Brown también la ciudad? Bueno, la cuestión es que la ciudad de Adrogué se inició como el cuadrado que está surcado por las dos diagonales, donde el centro está el monumento a Brown, que ese es el diseño de Canales. Exacto. Digamos, para estar sin plano ni nada, más o menos uno se orienta. Ese sería el centro del diseño urbano que hizo Canales, que le presentó a Esteban Adrogué. La fundación se hace como pueblo y partido de Almirante Brown. Bien. Eso está relacionado con Esteban Adrogué. Claro, lógico. Esteban Adrogué de chico veía en un bote las batallas de Brown. Sí. Que vivían entre Buenos Aires y Lomas. Y para él, dentro de lo que él había conocido, el Almirante Brown era uno de los principales patriotas, por lo menos de los que consideraba contemporáneos, aunque fuera mayor. Claro. Por eso su vocación. Él quería que a la estación se le pusiera Almirante Brown, pero ya estaba la estación de Casa Amarilla. Claro. Que era Casa Amarilla y era Almirante Brown. Entonces el ferrocarril le pone Esteban Adrogué porque él dona la tierra y pide la estación. Y el pueblo se llamó hasta el año 92, 1992, 1994, no tengo bien la fecha, que se hace una resolución, una ley provincial, donde se dice que lo que se conoce como que se pasa a llamar Adrogué, el pueblo de nombre Almirante Brown, ya que desde su fundación todo el mundo le dijo Adrogué. Claro, claro. En realidad, Adrogué era solo la estación. Bien, bien. Está perfecto. Ahora sí. Bueno, y decíme una cosa. Hay las ciudades que tienen, son Bursaco, Claypole, a ver, Donorione, Glew, Mármol, Longhams, Malvinas, Argentinas, Ministro, Rivadavia, Calzada, Solano y San José. ¿Me queda alguna? No, no, no. A ver, tiene San José, Adrogué, Malvinas, Bursaco, Calzada, Claypole, Solano, Longhams, Glew y Rivadavia. Bien, Malvinas Argentinas también, ¿no? Y Malvinas Argentinas, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, te comentaba, porque bueno, vos estuviste mucho tiempo también... Inclusiones, creo que ahora está separado por... no llega todavía a la ciudad porque además de los habitantes le faltan algunos requisitos, pero está como localidad. Bueno, perfecto. Ahora, vos estuviste un tiempo trabajando en la Cucaracha, ¿no? Que era la famosa casa que construyó para sus hijas. 72, diseño de canales, planta cuadrada. Ah, también es de canales la construccionada, mirá. ¿Y por qué le dicen la Cucaracha? Lo único que yo pude llegar a encontrar, que está en el campo de... me lo contaron. Que en aquella época se veía el techo de pizarra negra que tenía con la torre. Claro. Y que se veía, decían ahí, de la Cucaracha esa que está entre medio del verde, vas para acá o vas para acá. Porque aparte es una construcción baja, entonces por ahí también debía ser más. Es una construcción baja porque es una de las construcciones donde Canale comenzó a hacer el tema de experimentación con el hormigón. Ah. Canale además de urbanista, trabajaba mucho en muchas cosas y en muchas cosas trabajaba junto con Esteban. Está, hormigón, típico en los italianos. ¿Eh? Típico en los italianos la construcción con hormigón. No, él utilizó el hormigón pero para los cimientos. Esa parte no tiene columnas, como era la costumbre. Mirá. No se hacían con columnas, se hacían de acuerdo al ancho de las paredes. Claro. Entonces es de planta cuadrada y tiene un poste en cada ángulo de madera, obvio que no es un poste como los de la luz, es una bruta madera cuadrada. Que es lo que sostiene. Y después los pisos y los techos originales estaban todos sin encastre. Era tableado porque no existía el encastre para la madera. Ah, mira. Entonces era todo entablonado y tenías el entablonado para separar la planta baja del primer piso, el que hacía de cielo raso. Claro. Después cubrían todo eso con papel, lo llenaban de tierra, o sea que era alto, tendría unos 25, 30 centímetros de espeso, de alto, de profundidad y después iba el entablonado del piso superior. Claro. Que además toda esa tierra no era para que a uno le cayera por entre medio de las tablas en la cabeza, para que se puse papel. Era un aislante. Claro, tenés razón porque acá en el Americanista también tenía la parte de lo que es la parte alta, tenía esa división también hecha también con tierra, es cierto. Sí, ahí encontraste. Sí, 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 sí. Y era una... Y no eran hormigas las que andaban. Se ha de escuchar el estilo suizo. Suizo, sí, sí, perfecto. Y iba a tener supuestamente algunas pinturas en el costado, que también eso es muy genovés y muy de otra zona, pero que nunca, sí, tipo imitación. El estilo genovés sería una mezcla del filete nuestro con la pintura esa hiperrealista decorativa francesa de muchos siglos atrás. Sí, en algunos dibujos que se ve la cucaracha en 1870 y pico, figura ese dibujo. Porque claro, está tapado lo que era el frente original porque hay una construcción adelante y se ve muy poco realmente. Es el lateral el que está sobre la diagonal brown, ¿no? ¿Qué construcción hay adelante? ¿El banco? No, el banco era parte de la casa. Sí. Es decir, la casa quedó completa, estaba en toda la esquina. Sí. Estaba en el centro, el lote de la casa arrancaba sobre lo que sería el final de diagonal brown. Claro. Y llegaba, completando toda la esquina donde ahora está la fuente esa y todo eso, hasta la otra vereda, la esquina de Esteban Adrobés, que era Calle Las Delicias. Claro. Que en realidad no era calle, porque esa casa era para las hijas. Claro, seguía todo junto. Y en la manzana siguiente, que es donde está el Soviet, ahí estaba una casa, que era una casa circular, que por la década del 40 del siglo pasado sirvió para correo. Y esa era la casa de la hija mayor. Y donde terminaba el terreno de la delicia, es decir, en la manzana donde está el colegio y todo eso, y que después viene la calle que se para de la manzana donde está el consejo deliberante, por ahí había una manzana que pertenecía a los consuegros de Esteban Adrobés. Silvana, si hay que elegir un lugar puntual del partido Almirante Brom, que es como el lugar más histórico, más trascendente, hablamos mucho de la estación, de la significancia de la estación del tren, la llegada del ferrocarril, del Hotel Las Delicias, pero ¿cuál es ese lugar que uno dice es el punto fundacional o el sector histórico más reconocido que tiene el partido Almirante Brom? Es difícil porque vas a encontrarte como 12 o más, porque no es, al estar formado como pueblo de campaña, es pueblo y partido, y arranca de esa manera con intendencia colegiada incluso, recién después empieza a tener lo que nosotros conocemos con la actualidad como estructura de organización municipal. Entonces es muy difícil porque, digamos, a lo largo de la historia, Almirante Brom es muy pequeño, son unos 120 más o menos kilómetros cuadrados, kilómetros más o menos, números redondos, ¿no? Y está en el medio de... es como si fuera la convergencia de los fondos de los otros partidos, es decir, el de Quilmes, que viene por el lado del río La Plata, el de San Vicente, que era directamente ya la zona rural, y después en Lomas de Zamora, que antes se lo consideraba como una sola cosa, está el Riachuelo, porque si vos pensás la región, nosotros estamos al sur del Riachuelo, somos el pago de la Magdalena, del Riachuelo para abajo. Y al costado alguna cosa, línea que alguien a veces quiso demarcar entre el Salado y el río Matanza, y una que va para no sé dónde, que nadie sabía dónde estaba, y ya después de ahí era el pago de Matanza, pero nosotros damos el pago de la Magdalena. Y en los fondos de esos centros, y como los centros estaban dados por las iglesias, vos tenés como centro urbano fuerte Ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso, ¿no? Después tenés el primero de la provincia en nuestra región, que es Quilmes, porque ahí estaba la Iglesia de la Reducción, que cuando finalmente, al final de lo que vendría a ser la población de la provincia, se empieza a poblar la zona sur del Riachuelo, esa iglesia de Quilmes es la que funciona también para todas las personas que no estaban dentro de la reducción, hasta que la reducción desaparece. Y después es la Catedral de Quilmes, y después tenías la Iglesia de San Vicente. Claro, por eso en Quilmes, ahora cerca de la Iglesia, se estaban haciendo arqueología urbana, viendo qué era lo que quedaba de la reducción, ¿no? Y aparte tiene una característica... Está exactamente ahí, porque la Iglesia de Quilmes la cambiaron dos o tres veces. Sí, y aparte el Mediante Orón tiene una estructura de partido que tiene ciudad, tiene campo, digamos, tiene sector rural, tiene distintos ámbitos, muy distintos, muy distintos hasta desde la coyuntura social, que se mantuvieron en el tiempo, digamos, ¿no? Sí, es una cuestión media extraña, porque en realidad tiene todas las maneras diversas en que se pobló la provincia. Vos tenés, por ejemplo, el formato que utiliza Esteban Adrogué, que se junta con... porque ojo que no es que Esteban Adrogué vino y dijo era todo campo, miro así, dijo pasa por acá los límites. Los límites fueron discutidos, había vecinos que querían... esto estaba poblado, no estaba poblado en forma de pueblo, o sea, había gente. Y la manera de poblar acá, como eran zonas bastante extensas, era irlas dividiendo y en general se iban haciendo como pequeños ranchos o casas donde ya sea o gente que venía del extranjero se iba sentando para mantener ese sector, digamos, como chacra. Después se casaban con las familias que al final eran los dueños de la tierra y así se fueron armando y zonificando. Pero después en cada lugar se fue congregando como pueblo, como ciudad, por razones diversas. Algunos tienen en común el ferrocarril, el ferrocarril, bueno, cuando ponen el ferrocarril ahí Frum se arma alrededor. Otros tienen en común el loteo, otros llevan los dos. Bursaco tenía el ferrocarril que le da impulso a las pequeñas, que no eran tan pequeñas, hablamos de extensiones a criterios de hoy bastante grandes, ¿no? Pero bueno, cuando viene el ferrocarril, eso hace que los que producían leche, había mucho vasco en Bursaco, por ejemplo. Pero recién en 1900 la familia Bursaco, cuando hace el loteo de todas sus tierras, que los Bursaco, por ejemplo, son los que tienen las tierras desde el siglo XVIII, por herencia familiar. Los Bursaco eran descendientes de Gaspar de Avellaneda, por Juana Luisa Avellaneda, que era el sector que también en algún punto, algunas de esas familias son parientes de los Portela, Grigera, Casavalle, Casalince y asociados, que es toda la familia de Tebalo. Saludos a Selva, Casavalle. Bueno, Silvana, como siempre estás enriqueciendo un montón de cosas. Una última pregunta y cortita. Decime, ¿se van a volver a hacer las jornadas de historia? Yo no. Ah, bueno. Tengo intenciones, Bea. No busco si alguien las va a realizar. Bueno, Silvana. Una idea interesante, por lo menos para juntarse los que van trabajando del mismo tema y poder tener un día para compartir matemáticas. Mirá que tenemos que hablar mucho, ya te dijimos, del Instituto Histórico Municipal, que queremos un trabajo tuyo especial que estás haciendo sobre Nicolás y José Canales, como buena genealogista hiciste todo lo de los intendentes, así que me parece que te vamos a sacar el juguito bastante. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ese lo estoy preparando recién. Todavía no entró ni a la hornalla. Ah, bueno. Estoy buscando material, sí. Estoy recopilando algunas cosas de Canales. Creo que encontré el acta de bautismo en Génova, pero que tendría que ser él, pero, viste, estoy buscando fechas y concordancias. Sí, porque en realidad lo que estoy, hace ya unos años, estoy buscando el tema de... Estoy rastreando italianos a raíz de los libros de la Iglesia de San Gabriel, que arrancan en el 74, en 1008, más los censos, más la información que hay de toda la parte de Catastro en La Plata, de los expedientes, viste, de las diferentes partes. Bueno, estoy buscando todo eso y donde me aparecen los italianos los voy rastreando, en Italia y acá. Buenísimo. Y en general son familias que se asientan por acá, pero que algunas vuelven para lo que sería el pago de los arroyos, es decir, a la zona de colonias, segundo al lado de Italia donde vengan. Ah, bueno. Algunas van para La Plata, a partir de la fundación de La Plata muchos van a cultivar y a tener granjas y chacras allá. Los que venían como comerciantes, muchos tienen todos negocios relativos a la alimentación, pero en toda esta zona. Buenísimo. Es interesante. Sí, la verdad que sí, Silvana, fue para estar charlando un rato largo. Sí, sí, sí. Bueno, Silvana, te agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado un poquito también en el programa. Lo interesante es saber que era gente de todas partes y de todos lugares. Sí, claro. Porque esto que te cuento está la emigración interior, que tenía de las provincias, los que ya estaban. Hay de todas partes. Claro, yo lo empecé con lo del tema de la fiebre amarilla, porque fue como el detonante para después salir a todo esto, ¿no? Sí, en cuanto a población, la gente trataba de buscar lugares más deshabitados, también porque el norte de la provincia ya estaba poblado. También. Porque no te olvides que Buenos Aires se funda por esa corriente colonizadora. Claro. O sea, por eso también es la zona más rica de la provincia, es la más antigua. Claro. Y es la que tenía la ruta del dinero, digamos, que ahora no, bueno. No es la misma ruta, no es la misma ruta. La época colonial es otra cosa. Claro, tal cual. Bueno, un cariño grande y gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Silvana. Hasta luego. Hasta luego. Silvana Rodríguez nos daba el aporte también vinculado con la historia de Almirante Brown aquí en el espacio de Margarita Casas, haciendo un homenaje previo a lo que será el recordatorio, el próximo día viernes de un nuevo aniversario de Almirante Brown. Gracias, Margarita, como siempre. No, de nada, al contrario.